No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Le dijo a Dylan Baran, necesitamos relajarnos un poco, ¿qué dices? Baran dijo, ¿hay algo más en mente? Dylan dijo, espera la noche. Dylan preparó la cena, se vistió muy bien y puso la mesa. Baran miró las imágenes de la cámara, los mecánicos los llamaron a todos. Encontró una bala dentro del osito de peluche. Hassan también colocó un dispositivo de seguimiento debajo del coche. Baran dijo, Dylan tenía razón, ¿te gusta la pareja Dylan y Baran? Gracias por ver.